de los 10 predicadores o los 10 pastores más ricos del mundo pero muy pocas veces o quizás nunca se ha visto un vídeo donde john macarthur está incluido entre estos predicadores adinerados en este vídeo voy a subir parte de un vídeo de hace muchos años que hice con respecto a joe macarthur y como los hermanos toledo investigaron sin ayuda de nadie y encontraron los millones de dólares que macarthur tiene en que tiene escondidos en sus arcas y como los invierte años después julie royce que es una investigadora ella descubrió como macarthur vale o tiene 127 millones de dólares y tiene tres mansiones o tres casas como él les quiere decir también este vídeo verán como los hijos de joe macarthur específicamente uno está acusado y está siendo investigado por el gobierno federal de eeuu por desfalco de 15 millones de dólares este es el imperio macarthur un imperio el cual muchos lo encubren pero últimamente en los últimos años se están descubriendo cosas que macarthur es tan corrupto o más corrupto en el caso de él que las personas en las cuales de las cuales él ha hecho su imperio denunciando las por décadas no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos negar que yo macarthur es tan o más corrupto que aquellos que él ataca así que les invito a ver este vídeo y a ver las los enlaces debajo del vídeo específicamente el enlace de julie royce donde ustedes podrán leer lo que le estoy diciendo acerca de cuánto dinero tiene cuántas casas tiene y otras cosas que tienen que ver con corrupción de dinero de los ministerios de joe macarthur está en español así que al poder ir a la web de julie royce pueden leerlo en español para que todos ustedes puedan también seguir los enlaces y las fotos ahí incluidas espero que este vídeo les sea a usted de ayuda para poder abrir los ojos de los personajes de los personajes que muchos el día de hoy están poniendo su fe y que se hace pasar por personas de sana doctrina y personas íntegras que en realidad son personas tan corruptas como las que ellos están denunciando por último las grandes frases de macarthur a favor de trump cualquier verdadero creyente votará por trump en lugar de miden dijo en twitter y en una entrevista agregó entonces dije cualquier creyente real y verdadero estará de su lado en esta elección porque no es solo un individuo es un conjunto completo de políticas que los cristianos no pueden de ninguna manera afirmar hablando de vida cualquiera que ama a dios estará del lado de donald trump dijo macarthur ahora porque macarthur apoya tanto a donald trump es lo que siempre me pregunté porque si vemos el que más milita a favor de trump el que más hace hincapié que hay contra trump en macarthur entonces trump ordenó que la irs que es excelente por impuestos dejara de perseguir a las iglesias hablar de política en el culto la irs en los fondos para que sería el fondo de controlar las iglesias no los controla y me gustaría decir el irs el interno interno revenue service que es el la oficina del impuesto del fiscal de eeuu el tax claro entonces eso explicaría por qué tanto apoyo de muchos líderes cristianos no solamente macarthur ya que la irs no te persigua es un gran logro pero macarthur es un constante defensor de trump que al momento de explicar sus razones utilizan métodos populistas como el miedo y el terror si para que no es excelente ahora vamos a pasar a la parte de investigación que es lo que nosotros encontramos de john macarthur en cuanto a los beneficios que tuvo con trump pero a su vez vamos a dar una exclusiva sobre lo que hemos descubierto de datos sobre john macarthur y obviamente van a que van a dejarlo expuesto es todo tuyo lo que nosotros estábamos viendo lo que acaba de explicar víctor es que trump incluso después de decirle ordenar la realidad es que fuera más permisivo con estos en fin el nombre de corte religioso como las iglesias como las instituciones de enseñanza cristianas el tema es que trump quitó fondos de la irs para que no persiguieran a las iglesias y lo que nosotros podemos ver es las declaraciones juradas como como cambiaron las declaraciones juradas a partir de la de la aparición de don las declaraciones juradas un ente religioso por ejemplo una iglesia la iglesia de macarthur es una institución sin fines de lucro si non-profit que le dicen en estados unidos ah mira como se llama Jaime por eso es que mucha gente en twitter aún hasta el día de hoy están pidiendo cuentas que por qué macarthur cambió de pensar de romanos 13 por qué y hasta el día de hoy jeff turnick uno que que los que lo sigue como perro a macarthur peor que yo eh eh lo lo cuestiona y le pone por qué cambió que nos explique por qué cambió romanos 13 por qué cambió en su forma de pensar y ahorita ya vamos a ver por qué ya ahora te voy a mostrar qué es lo que eh te muestra las declaraciones al IRS que se hacen por el formulario 900 que son las instituciones sin fines de lucro eh lo que te permiten es que vos cualquiera pueda acceder a internet y ver por ejemplo las declaraciones de macarthur de grace view y de master's salary si estas dos instituciones son diferentes no están vinculadas son independientes pero ambas son sin fines de lucro y eso es que eh resaltar sin fines de lucro significa que yo no estoy tratando de buscar un fin económico o un bienestar económico con esta institución lo que vamos a mostrar que es exclusivo que están haciendo una fábrica de hacer dinero con esas instituciones ahora fíjate si podés compartir lo siguiente que es una declaración la última declaración que aparece de grace to you con el formulario 900 fue en junio de 2015 que corresponde ya no te hicieron ponerlas porque los están investigando exactamente ahora vos me decís bueno tal vez este sitio no tenga la información suficiente como para ver que todos los años se entregan las las declaraciones fíjate que acá en the masters seminary si lo hicieron si pero tiene una una diferencia muy clara fíjate que todo el revenue aparece en el 2016 el 2017 y el 2018 2019 y el actual 2020 no aparecen ¿entendés? ahora ¿por qué no aparecen en el master seminary? porque son los que tienen mayor ganancia lo que mayor cantidad de dinero mueve MacArthur es en esto ahora uno puede decir está bien MacArthur es una persona que no le interesa el dinero él es austero en su forma de vida sin embargo esto no es así si uno ve el dinero que le ingresa a MacArthur podemos ver lo siguiente acá hay una página un sitio que nos muestra aproximadamente y bastante bastante favorable hacia MacArthur la cantidad de dinero que está moviendo este hombre dice que más o menos la cantidad de dinero que tiene MacArthur para el 2020 en la cualidad es cerca de 14 millones y que ha ganado ¿sí? 160 mil dólares por sus servicios en este año se cortaron se cortaron vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a invitar de vuelta a esta gente algunos dirían que son los Illuminatis los que los votaron a estos pero para mí que se les olvidó poner la ¿cómo se llama? la 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 laptop a que cargara porque siempre hacen esto pero bueno lo que estamos viendo a esperarlos a ellos lo que estamos viendo es como Grace2You durante desde 2015 no ah ya regresaron regresaron aquí está yo creo que los están hackeando sí sí que se sepa esto el asunto es este dinero que está ingresando por MacArthur esos 160 mil dólares sí es un estimativo de esta página que calculan las ganancias y los millonarios en realidad los famosos y la verdad es que no es tan no es tan certero el dato que tira porque MacArthur en 2015 lo que declaró fueron que ganaba solamente en Grace2You solo en Grace2You 242 mil dólares anuales más entre Master Seminary que eran cerca de 62 mil dólares redondeando son 300 mil dólares al año es decir que el capital de MacArthur es muy alto es muy muy alto la riqueza de MacArthur ahora esta opulencia esta cantidad de dinero desmedido que tiene a su paso MacArthur como vos ya mencionaste en el pasado hubo varios casos dentro de su familia de nepotismo ¿por qué? porque él contrató por ejemplo por cerca de 6 millones de dólares a su yerno para hacer videos y nosotros tenemos todos los formularios para mostrarte eso y el tema es que la denuncia salió por Grace2You ¿está bien? sin embargo el yerno también cobraba desde Master's Seminary no solamente cobraba esas millonadas desde Grace2You sino también de Master's Seminary yo ahora te lo voy a mostrar las denuncias que se habían hecho en aquel momento y aún también Wask denunció que el yerno estaba a cargo de las operaciones del Master's Seminary sin tener ningún estudio de cómo llevar un seminario exacto fíjate si nosotros vemos acá vas a ver todas las denuncias la cantidad de dinero que hasta 2014 fíjate que solamente hasta 2014 estaba esa esta denuncia ¿no? porque esto surgió cerca de 2018 sin embargo si usted fijas ellos siguieron siguieron pagándole el yerno sí eso es lo que Wask dice también le siguieron pagando pero ya no acá tenés la prueba prácticamente como le dicen en Estados Unidos y aquí trabajan el negro no sé si lo ves lo llegas a ver sí ahí está los que lo están viendo lo pueden hacer más grande también We Created ves acá vos ves que es el formulario 990 que está presentando en este caso que es una declaración federal exactamente fijate que acá We Created que es la empresa del yerno cobró 252 mil dólares pero Corey Welch que es justamente el yerno de MacArthur también tenía un ingreso directo por 40.369 dólares estás hablando de que son casi 300.000 dólares solo por ser el yerno de MacArthur y hacer un par de veditos ahora vos decís está bien puede ser un trabajo de un año pero fíjate esto fíjate esto acá vos ves que en The Watch Group que era el otro nombre que tenía la empresa del yerno MacArthur fíjate cuánto facturó 773 mil dólares casi un millón de dólares ¿entendés? y solo en un año ¿y qué y qué y qué cómo se llama la pregunta es esta que siempre se ha hecho ¿qué productor de videos gana tanto? no, ninguno no ninguno es el diseño gráfico y ojalá hubiésemos ganado en algún momento un millón de dólares claro y una y una de las críticas que también le hizo Wask este con respecto al seminario pero también las críticas que se le han hecho también a Grace to You es de que ellos como como son una 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 asociación incorporada tienen que dar el contrato a gente que tienen que que tienen que debatir a quién le vamos a pagar a quién le vamos a pagar ellos no ellos no lo han hecho y han dicho claro claro y pelado que no lo van a hacer que ellos van a dar a su yerno pero fíjate lo siguiente no es el único caso el yerno el hijo en febrero de 2020 fue denunciado por la comisión de valores de Estados Unidos que es también una institución federal por defraudar pero pará acá viene el vínculo de lo que nosotros te queremos presentar como exclusiva en este video que es cuál es la relación entre las instituciones de MacArthur y la bolsa de comercio exacto la plata con la que ganan y se llenan de dinero es plata de inversión que invierten en la bolsa ponen el dinero de las instituciones en la bolsa y ahora te vamos a mostrar en exclusiva para vos y cuando decís la bolsa te referís en el stock market exactamente es como un casino la bolsa claro es como un casino ni más ni menos es casino to you claro fíjate esto nosotros la información que te vamos a presentar viene directamente de esto no lo he visto yo antes esto no lo he visto yo antes así que ya todos saben que este es mi este es mi navidad dale mostrar en los documentos más tiempo porque si no está bien fíjate que esta es una declaración financiera de la más de sempre esto es un documento oficial que ellos presentaron a Estados Unidos al IRS para mostrar en que tenían su dinero está bien entonces esta es mi fuente fíjate lo siguiente algo que yo nunca lo había visto en una institución cristiana sin fines de lucro por eso fue remarcado anteriormente sin fines de lucro mirá lo que dice acá Luis no sé si lo pueden ver absolutamente todos la master university and seminary investments 29 millones son 29 millones son 29 millones casi y esto es 2017 2016 con 25 millones 90 mil 695 dólares ¿está bien? es el dinero de la institución que ellos ponen en el casino en el casino financiero del mundo que es la bolsa de valores ¿entendés? sí bueno o sea una 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 organización sin fines de lucro sin fines de lucro lucrando con la bolsa no puede hacer eso no puede hacer eso no puede hacer eso mirá mirá eso era 2017 2016 fíjate que siguen haciendo exactamente eso y para que te compartan entonces para ir moviendo la conversación entonces ellos están pidiendo que que Trump cambie las reglas para ellos para hacerlo libremente exactamente fíjate en el 2019 y 2018 estás hablando de 32 millones 720 mil dólares investment ¿pero no ponen a dónde está el investment o ya lo vamos a poner ¿entendés? pero ponen la plata en juego ponen la plata de la institución en juego ¿sabes que son 32 millones invertidos en la bolsa? ahora vos me decís está bien invirtió en una empresa o puso su dinero en una empresa que tiene mucha experiencia en la bolsa pero mirá lo que te voy a mostrar ahora después vamos a hablar de esto porque esto también tiene que ver con toda esta millonara con toda esta millonara porque después vamos a hablar de vamos a hablar de Racine Luis de acá salen los fondos de acá salen los fondos para los los 7 8 millones que cobró el yerno en la defraudación del hijo de 16 millones de dólares sí o sea que estos tienen escándalos financieros más grandes que todos los predicadores que ellos han exactamente es antinético porque encima te muestran ellos como que ellos están del lado de la verdad del verdadero evangelio mirá lo que es esto mirá estas son unrealized gains que son las pérdidas en la bolsa ¿me entendés? son las pérdidas que todavía no fueron cerradas no sé si lo podemos compartir ahí pero fíjate que dice unrealized gains losses ¿sí? by classification en 2017 tuvieron 2 millones 424 mil 892 dólares de pérdidas porque en realidad son posiciones que nunca cerraron en la bolsa es decir que estos hombres en una organización sin fines de lucro sin fines de lucro que no pueden hacer esta cosa sin fines de lucro perdieron 2 millones y medio de dólares solo en 2017 y por eso es que empezaron a echar y esto estamos del máster y por eso que empezaron a echar eso yo lo puse en las noticias hace años en el 2017 2018 puse la noticia que echaron a profesores y echaron también a personas que estaban trabajando porque ellos decían de que las donaciones habían bajado pero fíjate que acá hay un vínculo incluso más oscuro si vos te fijas el hijo de MacArthur es director en el Reinstruido forma parte del grupo directivo del Reinstruido ahora te lo voy a mostrar pero te lo voy a mostrar con las pruebas fíjate el hijo de MacArthur documentos exacto la gente que quiere documentos le dan documentos si vos te fijas acá te aparece John MacArthur acá arriba no sé si lo ves sí los miembros de la junta exactamente fíjate que Mark MacArthur es director esto es ¿está bien? forma parte del directivo de la iglesia y ellos critican ellos critican que Maldonado tiene a su familia en su junta ellos critican que que otras personas tienen a su familia en su junta y ellos tienen también a su familia en la junta directiva exacto o sea es una hipocresía desmesurada es una hipocresía diabólica porque ellos pero una cosa es hipocresía y otra cosa que dicen ese conocimiento y ese nivel de autoridad que ellos suponen tener autoridad moral ¿entendés? para influir sobre las inversiones de otras personas el dinero de otras personas fíjate la denuncia la denuncia que le hizo la secretaría la comisión de valores de Estados Unidos fíjate no sé si se ve decime cuando se vea la foto por favor ahí está fíjate que dice que la empresa se llamaba Criterion y tenía otra sigla que es mucho más largo es como un asesor financiero y McCartney el hijo con su socio Gravette tenían 50 y 50% cada uno bueno la SEC sería la comisión de valores de Estados Unidos le realiza una denuncia pero una denuncia de estafa ¿me entendés? mira ahora te voy a mostrar así algo rapidito la denuncia de la comisión de valores acá está ¿ves? ahí está a ver si se ve perfecto fíjate que acá está MacArthur los acusados Criterion Wealth Management Insurance Services Criterion Gravette y MacArthur son asesores financieros ¿qué es lo que dice en resumen esta denuncia? que el hijo de MacArthur se la dio de asesor financiero quiso ser y sin haber estudiado con su socio que es de Gravette se juntó con su socio e influyeron en las inversiones de estas personas le dijeron che miren acá tiene una gran inversión que hacer entonces juntaron 16 millones de dólares de esas personas y lo invirtieron en una empresa que era un common fund que ellos se encargaron de manejar ese dinero y ahora este common fund les pagaba a ellos un millón de dólares por conseguir esa gente y ese dinero ese millón de dólares la comisión de valor dice que tenía que ir a los inversores a los que habían puesto los 16 millones pero no se los llevaba 50 y 50 MacArthur y más grave ahora vos fijate que volvemos a repetir es una asociación sin fines de lucro todas estas instituciones son sin fines de lucro y esto es lo que permitió Trump con este cambio hacia el IRS entonces imagínate Trump no persigue a las iglesias para que rindan cuentas no les exige una rendición de cuentas entonces ¿por qué MacArthur apoya tanto a Trump? porque se hizo ahora va a dejar que hacerse millonario de las cuestiones de la gente sin él tener el IRS detrás de él y si Biden entra entonces Biden va a recibir todo eso entonces no le conviene que Biden gane la elección se trata de millones de dólares fíjate las ganancias son algo mal es como un grupo de inversiones y como se convirtió en una institución educativa sin fines de lucro sino en un fondo común de inversión y como dentro de los evangélicos Trump MacArthur tiene influencia entonces esos miles y miles de votos Trump los quiere exacto pero aparte yo creo que igualmente además de la influencia que tiene MacArthur es la plata que está ganando porque volvemos ahora mismo lo que hablamos al comienzo de todo era como cada persona sigue sus propias ambiciones y que no se trata de una cuestión de fe sino se trata de una cuestión de beneficios entonces cuando vos tenés beneficios millonarios no querés dejar esos beneficios millonarios obviamente vas a votar a Trump si Trump te dice bueno IRS no persiga las iglesias no les exija que den declaraciones no le pidas que expliquen sus ingresos dejarlas libre ahora fijate que lo que hizo MacArthur fue utilizar todo tipo de donación o todo tipo de ingresos de una universidad que es de Master C que es sin fines de lucro y la apostó en la timba como le decimos acá en Argentina que es como el casino porque para nosotros la bolsa de valores es como el casino para los que tienen plata y la ponen a apostar ahora ¿en qué apuesta la plata? ¿en qué acciones? y eso es lo que querías ver ¿en qué acciones? pero no es un montón de acciones que si vos las ponés dentro de un fondo de inversión las personas que manejan ese fondo de inversión van a invertir en tu plata lo que digan más ganancias y en el año pasado por ejemplo no sabemos si la inversión fue así pero en realidad por ejemplo Tesla tenés acciones de la marihuana que subieron 300 un 400% en un año yo creo que un fondo de inversión se meten en esos asuntos porque ganan demasiado dinero incluso la parte de las inversiones ahí lo declara son en regiones de desarrollo en el punto de desarrollo son países emergentes exactamente serían mercados emergentes por ejemplo Argentina después del peronismo quedó un hueco tremendo entonces ¿qué es lo que hace Argentina? emite bonos y Kevin MacArthur viene y lo compra ¿qué? especulando que Argentina suba ahora eso es lo que se llaman acá fondo buitre la plata de MacArthur está en cosas morales muy 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 malas ¿entendés? inmorales está en cosas inmorales según la ética y la moral claro esas inversiones no son es como que yo invierto en tu pobreza en algún momento se va a levantar y ahí no le voy a sacar la tajada y ahí voy a sacar mi tajada por eso no crees en la sociedad ¿entendés? sí entonces es una es una corrupción y lo que yo siempre he dicho esta gente lo que han sido son inteligentes para poderse presentar como los paladines de que ellos son los que han como se llama han logrado hacer que la gente ya no que no les roben el dinero como Maldonado y ellos sacan más tajada que Maldonado sacan más tajada y todo lo hacen pero son son súper inteligentes porque lo hacen y hacen que los poderes políticos los dejen hacerlo sin tener ningún miedo de que los vayan a perseguir a perseguir fiscalmente o por ley ¿Al Capone no fue preso por evadir impuestos? ¿Por qué el hijo de MacArthur no fue preso? Por defraudación ¿No? No, es evidente es evidente ahora porque porque el asunto siempre fue mi pregunta siempre fue ¿Por qué John MacArthur está tan desesperado? Porque Trump sigue ¿Y por qué está tan enfático con el tema que es Trump por la muerte y es Trump por el... ¿Entendés? No, y fíjate y fíjate como te digo en el mundo habla inglesa todos los hasta los más hasta los más conspiracionistas todos quieren saber por qué por qué MacArthur cambió y MacArthur no dice y ustedes lo que han demostrado ahora es de que está el ¿Cómo se llama? Trump sabe lo que hizo con Falwell sabe que hay un problema yo te lo arreglo pero vos tenés que apoyarme a mí entonces viene MacArthur me tenés que apoyar a mí si querés que no querés que tu hijo vaya a la cárcel si no querés que el IRS te vaya a investigar me tenés que apoyar a mí y de repente la gente no entiende no comprende y esto todo lo que están demostrados es la prueba no comprende por qué MacArthur cambió tan radical cambió tan de repente y y no da ninguna explicación absoluta de por qué él ya cambió su modo de pensar a Saito Romanos 13 lo que bueno parece es poder yo creo que MacArthur se encontró de grande con poder y y las personas que cuando reciben poder se sean sí la verdad es esa y creo que honestamente igualmente las pruebas te las vamos a pasar todas si vos querés hacer un video en el link todo va a quedar en el link en el YouTube y todo todo lo que se meten todos los links se van a quedar abajo y la gente va a poder ver porque porque siempre ahora estaba viendo unos videos de MacArthur que yo he hecho y la gente me dice era un calumniador y yo le digo bueno no te fijaste todos los links que puse arriba hay links hay links yo no yo no estoy hablando del aire estoy hablando con hechos hay papeles oficiales nosotros pasamos horas mirando los documentos oficiales de MacArthur las declaraciones de Grace to You y de The Master Seminary de hecho nosotros antes de realizar este video yo lo que te dije Luis fue nosotros no vamos a ir a hablar por rumores tenemos que asegurarnos y recontra asegurarnos de que la información que tenemos es real y hasta anoche te dije anoche acá en Argentina te dije me falta un 10% por revisar y te digo que información tenemos pero al haberla reconfirmado nos muestra que todo esto todo esto se trata de dinero que vos utilices es como que vos utilices la plata de tu iglesia y la puestas en el casino así hay que verlo porque la bolsa de valores si bien es linda o te demuestra wow no sé es el centro de la economía mundial es eso es jugar con plata pero fijate el tema el tema es que esta plata ni siquiera es de MacArthur porque si vos me expliques mi plata bueno me hago responsable por lo que yo gané y la perdí ahora la plata no es de la plata que él pone a disposición o sea él recibe ese dinero por parte de los estudiantes y es como que vos quieras ser cristiano o sea moral cristiano moral y dime cómo trabaja la cosa y dime cómo trabaja la cosa porque él necesita ser acreditado y aquí está la cosa que mucho me pregunta cuál es la cosa de ser acreditado con 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 federalmente en Estados Unidos trabaja así si si que si Grace2U perdiera la acreditación de WASC eso quiere decir que los estudiantes que van a estudiar ahí que piden préstamos federales ya no les van a dar préstamos federales entonces ellos necesitan estar acreditados todo es el dinero está dando vuelta o sea que ese dinero es el dinero del del federal que va para Grace2U ese dinero sí porque si el si el cómo se llama si el estudiante no puede pagar no hay problema el gobierno ya pagó vos uno se queda endeudado como estudiante y tiene que pagar todo lo de vuelta al gobierno pero Grace2U ganó claro Grace2U ganó su dinero entonces así trabaja así trabaja la cosa de la acreditación también por lo tanto necesitan estar con eso entonces lo que están diciendo ustedes es que el dinero de los de los que pagan el impuesto que Trump no paga que me imagino que me gustaría saber cuánto paga cuánto paga de tax y ahí va a estar en todo el IRS cuánto paga el año tax MacArthur el dinero el dinero de la gente que contribuye es la que la que paga a los estudiantes para que puedan estudiar en Grace2U y en cualquier otro seminario pero en específicamente ahora estamos hablando Grace2U y ese dinero viene de los contribuyentes de Estados Unidos y entra a las arcas de Grace2U y después de Grace2U la ponen en la bolsa de valores sin que si aunque Grace Master Seminary sea una entidad sin lucros pero igual ellos ponen el dinero ahí para que gane y quién es el que se gana y quién es el que entonces goza de que ganan o pierden la familia MacArthur claro y cuánto ganan por aquí pero dame un segundito que busco acá porque yo tengo la información de de lo que ganaba ok gracias porque yo quiero darle también unos 15 o 20 minutos a también lo de Ravi Sacarayas porque eso es importante porque también ellos ellos también están siendo millones yo quiero que la gente oiga cuántos millones trae el ministerio de Ravi Sacarayas al año ha traído por muchos años yo quiero que la gente oiga y quiero que oigan también quiénes están en la en la junta directiva todo esto todo lo que toda esta gente ha criticado por años a los de la prosperidad los de la prosperidad no tienen tanto dinero como estas personas estas personas como Arthur tienen 3 4 5 o 10 veces más que las personas que ellos atacan y y para decirlo el Kenneth Copeland él al menos él tiene cosas de de petróleo ¿cómo se llama? pozos de petróleo al menos tiene eso él sí tiene dinero él sí tiene dinero porque él tiene él compró su tierra antes de que fuera todo esto entonces no justifico lo que hace Kenneth Copeland también pero él sí tiene de dónde agarrar si él compra su avión es porque él tiene dinero claro ok aquí está ya que es de The Master Seminary y acá te dice Total Revenue en 2017 que es 57 millones de dólares aproximadamente y de ese porcentaje tenés 608.889 el 1,1% de ganancias dentro de las inversiones está bien ahí te lo dice en el 2016 también te lo dice perdón te lo dice acá a ver si se puede ver acá fueron 517.757 dólares en 2016 y desde 2018 2019 2020 lamentablemente no lo podemos ver porque está trama pero fíjate que esas inversiones generan un 1% 2% de ganancias 3% de ganancias de 57 millones de dólares exactamente 57 millones de dólares que gana un porciento que gana un porciento ya están fíjate que fueron y creciendo empezaron treinta y pico millones veintisiete treinta y cuatro y después cincuenta y no me acuerdo el número cincuenta y dos cincuenta y siete una locura es un montón de plata y toda esa plata que es plata de los contribuyentes que pagan los alumnos que se endeudan ellos es completamente antiético y para salir con una educación etiológica paupérrima ya pero esta gente no sabe nada pero escucha aunque sea buena ¿entendés? no estético salvo salvo en un canal de televisión a golpearme el pecho diciendo los cristianos tenemos que apoyar a Trump porque si no el diablo se los va a llevar y el pecado y el aborto que es antimoral que los cristianos no debemos apoyar el aborto no debemos apoyar esto y el tipo de repente por otro lado está haciéndose millones y millones de dólares en la bolsa con plata que no es de él decime si no es hipócrita decime si no es cínico total hipócrita cínico bueno yo siempre pensaba eso de él pero ahora se comprueba más no es que hay que tener pruebas para decir que es un cínico y es un hipócrita pero lo que demuestra acá es que incluso lo que él está queriéndole imponer a sus a sus seguidores de que no voten a Biden por el aborto porque es anticristiano lo justifica o o con con esa invitación a votar a Trump él por atrás se auto justifica igualmente usa como de como una máscara que se debe al aborto y pero en realidad ese no es el centro del asunto el centro del asunto es que quiere la plata no es defender el no aborto yo siempre lo digo la pida del vientre le vale un pleo claro por eso